En el alberca te vi gozando, en tu traje de baño nadando, parecías una serena morena, en tu traje azul bañando. Se fueron mis ojos encima, nadabas pa' abajo y pa' arriba, luciendo tu cuerpo, nadando en el agua, en el santo sol gozando. No sé si me viste que viendo estaba yo, no sé si me viste pensando. Pensando en estar en el alberca morena, gozando contigo, nadando. Así te pasaste la tarde, en la alberca morena bañando, te aventabas clavados de arriba hasta abajo, y yo nomás pensando. Mañana mismo me vengo a bañar, en mi traje de baño me vengo a nadar. Nos veremos junto en la alberca, en el agua, en el santo sol gozando.